Bienvenidos a En5, yo soy Rebeca Maxice y estoy en el evento Mujeres de Novo y me encuentro con una de ellas, la diseñadora de modas Raquel Orozco. ¿Cómo estás Raquel? Muy feliz de estar aquí, de compartir con las mujeres de Novo, muy orgullosa y súper honrada también. Oye, 10 años de experiencia, ¿cuál ha sido tu mayor reto en este camino de la moda? El tema de la competencia con uno mismo es bien importante, no es la competencia con uno mismo como mujer, a veces pensamos que no lo podemos lograr y ese es este tema de lo que hablábamos hoy, uno mismo empezarse a darse palmaditas, decir ¿sabes qué? Si lo puedo hacer. Creo que esa es la parte más importante del reto con uno mismo, pasar esa barrera. Y además tu marca le apuesta a la diversidad, a la inclusión porque diseñas para cualquier mujer. Empecé esta marca con la meta de generar piezas para la mujer real, entonces yo diseño mucho para la mujer real, la mujer real de diferentes medidas y con la inclusión de tallas. Este año estamos abarcando un poquito más de la talla, un poco más de la talla plus, una talla menos, una talla más, porque también creemos en eso, podemos vernos divinas en cualquier talla, no nada más en la talla 2, en la talla 0. Entonces, el aceptarse a uno, el verte femenina, pero también ser fuerte, o sea, ese tema de lo que representamos las mujeres, ¿no? Y sacar esa chispa interesante de que todas las mujeres lo tenemos, en cualquier edad y en cualquier talla. Exacto, en cualquier edad, exacto. ¿Y qué representa para ti ser mujer? Pues es una explosión de muchísimas cosas, ¿me entiendes? Entonces, creo que estoy feliz con lo que soy, soy una mujer completa, feliz, y obviamente tengo mis altibajos y que subes y bajas, pero esos son los retos con los que te encuentras diario, ¿no? Entonces creo que el poderlo librar te hace crecer un poco más, aprender más, generar nuevas cosas. En mi carrera, que es totalmente creativa y sensible, estoy totalmente sensible a lo que pasa alrededor. Entonces, siempre que hay un tema interesante, entro y veo de qué forma lo aplico en lo que es mi carrera, en cada colección. Es lo que te iba a preguntar, el tema de la inspiración, de dónde viene en cada colección. A través, como por hoy, hoy, por ejemplo, resulta que hay varias musas, ¿me entiendes? Yo pienso siempre en una amiga que conozco, o voy conociendo la historia de una persona que me va contando, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, cuando empiezo a diseñar, pienso en a esta persona que acabo de conocer, ¿cómo se le vería esta pieza? Y ahí nacen todas mis musas, porque son mujeres reales, mujeres que voy conociendo, que dices, no nada más es la bonita por ser bonita y tiene todo. No, o sea, una mujer que trabaja, que hace esto, que tiene hijos, que no tiene hijos, que se divorciera. O sea, cualquier mujer con diferentes aptitudes, que trabaja, que se esfuerza, esas son para mí las más importantes, que son las musas de diario. Y un último consejo para las mujeres que nos ven, ¿seas diseñadora de moda o no? Mira, es amarse, o sea, como somos, o sea, aceptarse nuestra piel, todo lo que tenemos. Hay n cantidad de cosas para poder ser linda, o sea, entonces, son diferentes formas de verse a uno mismo y creo que el hecho de poder quererse amarse como estamos, o sea, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros novios, o sea, lo que sea, realmente puede, puede ahí empezar esta seguridad que uno tiene. Creo que empezar a trabajar con uno mismo es la primer tarea que tenemos y sobre todo, cuando logras un poco de eso, empezar a apoyar a la que sigue, no nada más a la amiga, sino que a la que trabaja contigo, a la que necesito un poquito de ese, que te ve reflejada en ese momento. Así estaba yo, bueno, ¿sabes qué? Ahí va un poquito de ingrediente para que te puedas subir este, este, a este escalón. Creo profundamente en la cadenita de los buenos, de las buenas vibras de mujeres con mujeres. Entonces, eso es algo que creo que todas debemos hacer cuando uno está, todo el tiempo subes y bajas, ¿me entiendes? Pero cuando tratas de estar arriba, ayudas a la otra, porque después cuando estás abajo, alguien te va a venir a ayudar. Alguien te estira la mano, ¿no? Exactamente. Y ya por último, ¿qué representa para ti ser una mujer Lenovo 2020? Sí, me tocó en este año y pues nada, feliz y creo que el ADN con lo que nosotros representamos como marca va más que perfecto. Me encanta esta mezcla de mujeres con diferentes talentos y conocemos nuevas mujeres, o sea, en este momento conocí nuevas mujeres que también te digo, van a ser una nueva inspiración para mí y pues muy padre el proyecto que hizo Lenovo. Pues te felicito Raquel y que los éxitos sigan viniendo. Gracias. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de ENCINCO. Hasta la próxima.